El Señor es bondadoso y compasivo, el Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo usted bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, bendice al alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo, el Señor es bondadoso y compasivo, y salva todas tus dolencias, rescata tu vida de sepulcro y de corona, de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, el Señor es bondadoso y compasivo. Lento para enojarse y de gran misericordia, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo, el Señor es bondadoso y compasivo. Cuando distra el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus pies. El Señor es bondadoso y compasivo, el Señor es bondadoso y compasivo.